Gracias por estar aquí de nuevo Duro y Directo, estoy aquí con un comunicador político y hay que decir que de lo más, de los que más credibilidad tienen en Santo Domingo, José Laluz. José, ¿cómo tú estás hermano? Bien. Bien. ¿La segunda vez que estoy contigo? Sí, ya van varias veces, como tres veces. Estoy a tu orden, dale para allá. ¿Tú crees que ese proyecto de seguridad perimetral se pueda haber por lo menos ejecutado en este gobierno? Bueno, yo creo que algo tan importante que entendemos que tú has trabajado eso con seriedad. ¿Tú ves la posibilidad de que se pueda ejecutar en este gobierno de Abinader? Mira, te voy a decir algo. Siendo lo más honesto posible, cualquier proyecto serio de seguridad, solamente en el diagnóstico, en levantar las causas y plantear las posibles soluciones, se lleva más de un año. ¿Qué ocurre? Que en la mayoría de nuestros países implementan cosas sin tener un diagnóstico primero. Yo tengo en curso, en desarrollo, un proyecto piloto, porque eso que yo creo es allá primero, antes de tomar decisiones definitivas. Un proyecto piloto en la comunidad de San Luis, en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este. Entonces, ahí una vez que entremos con el piloto, vamos a ver los indicadores que funcionan, vamos a ver las políticas públicas que funcionan y después las aplicamos a nivel nacional o a nivel regional. Entonces, el proyecto está ahí, está disponible, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por empezar y en ese proceso estamos. Si no se dan las condiciones, es mejor no empezar, porque si tú empiezas en las condiciones necesarias, va de error y te va a desacreditar. Pero yo creo que seguridad perimetral es viable. En América Latina no hay nada como eso. Inclusive, aquí en Estados Unidos yo no he visto nada así. Aquí ustedes tienen problemas serios de seguridad. Claro. Serios de seguridad. Claro, claro. ¿Me entiendes? Y es porque le están aplicando a la gente la misma receta de hace 100 años en materia de seguridad y ya la seguridad tiene otros ingredientes, tiene otros, hay que abordarlas con otra visión. ¿Tú crees que está fuera ya de control? ¿Tú crees que ya eso allá es tierra de nadie? ¿Tú ves la esperanza de que se pueda hacer algo? Sí. Porque la verdad que está difícil. Obviamente, tú tienes tres formas de abordar un problema. O tú lo enfrentas con determinación. O tú cohabitas con el problema para que no te haga daño a ti personalmente. O tú lo evitas el problema. Entonces, ¿qué pasa cuando tú evitas el problema? Cuando cohabitas con el problema, se pone más grande, más grande. Y se va institucionalizando, se va haciendo cultura. O sea, tú tienes que enfrentar el problema. Y yo creo que el presidente Abinader, con varias cosas que ha hecho, por ejemplo, el fideicomiso en la policía para que la policía no tenga un uso discrecional de los recursos. Eso nadie lo había hecho. Claro. El tema de poner a Roberto Santana para que coordine la parte educativa de la policía. Eso nunca se había hecho. Nunca. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en mi diagnóstico, en el de seguridad perimetral, la inseguridad tiene 25 causas y la policía es una variable nada más. Hay que trabajar las otras 24 para que funcione. Y la mayoría de los políticos solamente entienden que la policía es la solución a la inseguridad. Y no, la solución a la inseguridad es garantizarle los derechos a los pobres. Eso es. Cuando una madre soltera tiene que criar cuatro muchachos, no le da calidad de crianza y la calle atrapa a esos muchachos. Ahora, la constitución dice que a esa madre hay que garantizarle sus derechos para que en vez de tener cuatro muchachos de cuatro maridos diferentes, pueda tener una familia con dos, pero los pueda criar. Entonces, ¿ves dónde empieza el problema? A los 10 años, esos chamaquitos criándose solos, ellas trabajando en una banca, ya están jodiendo en motocicletas, haciendo motoconchos, delivery, sirven de mula de droga, se meten en pandillas y terminan atrapados por la delincuencia o por la prostitución si son hembras. Y la policía no puede ayudar con eso. Lo que ayuda con eso es la visión gubernamental correcta. A un poco más de dos años de este gobierno, ¿tú crees que la cosa está ya mejor o peor que antes? No, yo pienso que está mejor. Depende del aspecto donde tú lo mires. Por ejemplo, la educación está igual, el modelo no cambia de con Trujillo. La justicia está mejor, el tema de la lucha anticorrupción está mejor. Lo dicen todas las encuentras. La economía estaba peor, ahora está dando muestras de recuperación. El impacto de la guerra de Ucrania nos dio en la madre. La pandemia. La pandemia. Yo pienso que ahí la economía ahora se está recuperando, pero las encuestas dicen que está peor. Entonces, ¿qué otra cosa te puedo decir? ¿La energía eléctrica está igual o peor? Te estoy poniendo los casos. Y así lo podemos analizar por capítulos. Pero si analizamos el comportamiento del presidente Abinader, yo pienso que él tiene una ventaja. Oye, una ventaja. Y eso yo quisiera que se convirtiera como en un comportamiento de todos los presidentes. ¿Cuál es la ventaja que tiene Luis? Que cuando hay un problema, él lo enfrenta de una vez. Y no espera que se le ponga del tamaño de un edificio. No lo pospone. Aunque sea un agente de él, si tiene que resolverlo, lo resuelve. Eso le permite al gobierno evitar escándalos. Porque lo trabaja pequeñito. Una vez Pepín Corripio me dijo, cuando un fuego está empezando, se apaga, hasta con la suela de un zapato. Pero después que se convierte en un incendio, entonces tú no puedes esperar como líder de un país que los problemas son que los juegos pequeños se te conviertan en un incendio. Y hay que decir también que nosotros somos un pueblo maravilloso. O sea, nosotros somos líderes de América Latina en producción de huevos. De América Latina no, de América Central en producción de huevos, en producción de pollo, en producción de cerdo. Pero nosotros somos líderes mundiales, líderes regionales en turismo. Creo que después de Puerto Rico nada más estamos. En Centroamérica, yo estoy hablando de Centroamérica. Ahora mismo nuestra moneda es la que más se ha valorado. Ahora mismo las proyecciones de crecimiento de República Dominicana son las más grandes. Somos líderes en una serie de cosas. Pero tenemos unos liderazgos, como por ejemplo negativos, que es el tema de los accidentes de tránsito. Ahí tenemos un liderazgo negativo a nivel mundial. La menor embarazada, ahí tenemos un liderazgo regional. Entonces es un contraste, ¿no? Pero este es un pueblo que si tú le creas las condiciones, si le creas las condiciones, trabajando este pueblo se dispara. Y el tema de ustedes, que mandan para allá 10 mil millones de dólares más. Eso está, mira, las remesas están por encima del turismo, de la zona franca, de los préstamos, de la cooperación, de todas las vainas. Claro. O sea, si los dominicanos en el exterior, nosotros no pudiéramos vaquear esa crisis. Y con el plus de que lo que ustedes mandan es neto, por cada dólar que genera el turismo dominicano, los inversionistas se llevan 50 centavos. Wow. Y son exonerados de impuestos. Ustedes no, ustedes lo mandan neto. Y ese dinero, impacta. ¿Sabe cuánto equivale a 10 mil millones de dólares? Medio presupuesto. Claro, 500 mil millones de pesos. Y el presupuesto de nosotros es de un billón. O sea, lo que mandan los dominicanos en el exterior equivale a la mitad del presupuesto anual. Por eso es que yo entiendo, porque si yo fuera el gobierno, para mí esto fuera como una tacita de oro. ¿Tú crees que nosotros somos el pueblo, este pueblo es dichoso, después de todo lo que se roban, de todos los problemas que hay, y seguir nosotros como líderes, se puede decir, en la región, en cuanto a... Sí. Bueno, lo que pasa es que... Lo que pasa es que... La República Dominicana ha tenido la visión... Porque, oye lo que ocurre. Cuando tú analizas la política en términos emocionales, tú tiendes a ver las cosas con cierto nivel de sesgo. ¿Qué es lo que pasa con la República Dominicana? Oye, en el año 1990, nosotros teníamos un Producto Interno Bruto de 7 mil millones de pesos. ¿Y tú sabes cuánto es ahora? Más de 90... De pesos no, de dólares. Más de 90 mil. Si tú divides 90 mil entre 7, te da 13. La República Dominicana en los últimos 30 años creció 13 veces su riqueza. Entonces, tú dices, los políticos que dirigieron la República Dominicana en los últimos 30 años son malos o buenos. Si tú lo ves desde el punto de vista ético, tú vas a buscar lo que ellos se robaron. Pero si tú lo ves desde el punto de vista del desarrollo, le agregaron, no ellos, porque ellos no son los que trabajan, es que te crean las condiciones para tú generar riqueza. Porque ahí a ti se lo está llevando el diablo. Porque no tiene una clase política. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que nosotros desbaratemos la clase política, porque ¿quién no va a guiar? ¿Quién no va a guiar? Entonces, cuando tú tienes una gente que te está guiando como Maduro, cuando baja el petróleo, ¿qué pasa con Venezuela? Se jodió porque el liderazgo no es de Maduro, es del petróleo. Si el petróleo sube, yo también. Si el petróleo va, ah, no han podido diversificar su economía. Nosotros, no. Mira, nosotros dependemos del turismo, de los servicios, de la construcción, de la remesa, de la zona franca. Tenemos muchas áreas, sí. Entonces, cuando una está mal, otra te aguanta. ¿Por qué? Porque nosotros antes nada más dependíamos de la caña en los 80. Claro. Se llamaba economía el postre. Pero ya no. Ya la economía dominicana es dura en comercio, dura en telecomunicaciones, dura en agroindustria, dura en construcción. Y ha podido diversificar todos sus sectores. Y por eso nosotros... ¿Y tú ya sabes qué es eso? Eso es visión política llevada a la práctica. Y eso nosotros tenemos que reconocer solo a quién. Yo te lo digo. La primera reforma la promovió Salvador Ángel Blanco en 1984. Creo él y Tevi, nadie lo entendió. Le hicieron una huelga del diablo. Fue él que modernizó la estructura fiscal. Yo no soy de él, pero yo tengo que reconocerlo. Después de Ángel Blanco vino Balaguer y creó la primera reforma estructural. Se creó el Código Monetario y Financiero, el Código de Comercio, el Código Tributario. Después de la caída del Muro de Berlín en el 90. ¿Quién diseñó esa reforma? La fundación de Andy de Wager. Promovieron la reforma estructural. Y después del Balaguer vino Leónel y metió el primer paquetazo en el 96. ¡Bum! Su crecimiento. Después vino Hipólito en el 2000, metió otra reforma. ¡Bum! En Hipólito en el 2000. Después vino Leónel en el 2000, después de la crisis de aquí, inmobiliaria. En el 2010. Después que ganó. Después que le ganó a Miguel de Larga. ¡Bum! Metió otra. Y entonces después vino Danilo en octubre del 2012. Hizo otra reforma fiscal. Y cada vez que se hace una reforma fiscal de esa, la gente se esquilla en el momento. Pero cuando esa reforma fiscal se asienta, aumenta la base imponible. Genera condiciones para que se hagan más negocios. Y entonces por eso es que República Dominicana tiene ese liderazgo en Centroamérica. Y yo creo que tú le criticas lo malo a los políticos, pero tú le tienes que reconocer lo bueno. ¿Por qué desde el 1994 tenemos el mismo gobernador del Banco Central? Bueno, ha habido una estabilidad, evidentemente. Tiene la visión macroeconómica correcta. Y todos los presidentes saben. Hipólito lo quitó y ¿qué pasó? Se le volvió un desastre al país. El tipo tiene. La economía es muy emocional. Es muy subjetiva. Y depende de quien maneja el dinero. Y tú como actor económico, tú dices, mira, ese tipo que está ahí, Valdés Alviso, es un tipo responsable con lo que está haciendo. Y yo confío y por eso yo voy a invertir. ¿Tú entiendes? Y la economía es muy emocional, es muy subjetiva. ¿Tú crees, José, que entonces, si no se hubiesen robado todo lo que se han robado, tuviéramos otro Nueva York allá? No. Honestamente, viendo todo lo que se han robado, si no se hubieran robado tanto. Sí, pero yo prefiero un equilibrio. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Pero no de qué roban. No. ¿Por qué? Porque, vuelvo al punto, yo no estoy de acuerdo con que si tú pones un recurso público a manejarlo a una persona, se lo robe. Porque eso es delincuencia. Claro. Ahora, yo no creo que nosotros seamos pobres por eso. Hay dos tipos de robo. Por ejemplo, el robo de Trujillo. Trujillo duró 30 años robándoselo todo. ¿Y qué pasó con lo que se robó? ¿Qué pasó? Dime, ¿qué pasó? Bueno, eso se esfumó, ¿no? No, no se sabe dónde. No, se lo robaron después. Exacto. Entonces, pasó de un ladrón a 300. Exactamente. Sí, porque él dejó todo ahí. Pero se lo robó, porque eso no era de él. Claro. Él se robó todo lo tuyo. Sí. Y lo cogió para él, eso es robo. Pero era un robo con un criterio nacionalista. Porque Trujillo no era el tipo de guardar grandes cantidades de dinero fuera del país. ¿Qué hicieron los hijos de él cuando se fueron del país? Se llevaron la joya, dinero. Viven de eso todavía. Claro. Pero no se podían llevar las minas de sal. No se podían llevar los ingenios. No se podían llevar. Trujillo tenía todo. La fábrica de armas. Todo. La sociedad industrial dominicana. Todo lo tenía Trujillo. José, pero tú entiendes entonces que podríamos decir, independientemente de todos los problemas que tuvo Trujillo, tenía una visión realmente. No, Trujillo hubiese estudiado, no hubiese sido tan criminal. Porque hubiese respetado la vida humana y hubiese sido genial. Porque tú tienes que ser un gran líder para tú someter a un pueblo de 30 años. Un maquetrefe no hace eso. El problema era que él no tenía educación. Y como no tenía educación, Trujillo es una síntesis, oye. Trujillo es una síntesis sociocultural de Santana, de Bae y de Lili. El pensamiento de Trujillo resume esos tres. Y Balaguer, ¿sabe qué es? Balaguer es un resumen del pensamiento de Santana, de Bae, de Lili y de Trujillo. ¿Y tú sabes qué es, Leonel? Leonel es un resumen del pensamiento de Santana, de Lili, de Bae, de Trujillo y de Balaguer. Y un poquitico, una vainitica de Juan Bosch. Mira que en la medida en que salimos de Trujillo, la violencia va bajando. Balaguer en los 12 años, pero en los últimos 10 no. Nada más se llevó a análisisazo. Pero ya Leonel no tiene sangre en la mano. ¿Tú estás viendo? Aunque tiene el mismo pensamiento conservador, ya son más civilizados. Y ahora mismo a Danilo tú lo puedes acusar lo que tú quieras, pero no tiene sangre en la mano. Y Abinader, menos. Hablando de eso, José, una de las cartas, digamos así, de presentación de Abinader ha sido la lucha contra la corrupción con Miriam Germán y esta gente. Pero independientemente de eso, tenemos otro equipo de comunicadores, de gente que están a favor de la corrupción. ¿Tú crees que al final le puedan tumbar el pulso a lo que está haciendo Miriam, Jenny Berenice y toda esa gente? ¿Tú crees que pueda ganar la corrupción o tú crees que realmente pueda haber consecuencias y puedan haber algunos ofres? No, mira. Mira, para que tú veas cómo es la vida. Todo el marco de lucha contra la corrupción, el marco, lo creó el PLD, pero no lo respetó, pero lo creó. Después de la Cámara de Cuentas, todo lo que está ahí, en la DPCA, eso lo creó Leonel. Y mira, yo no hablo con Leonel, no tengo nada que ver con él ni me interesa, pero yo tengo que tratar de ese objetivo. Todo. Con la reforma de 1994, que se llamó Pacto por la Democracia, aquí los jueces, la sentencia de los jueces se hacían en el escritorio de los abogados privados. No había consejo de la magistratura, no había. La Suprema Corte de Justicia sacaban los jueces muertos cada rato, porque eran muy viejitos. ¿Qué pasó cuando el PLD llegó al poder, hermano? Oye lo que pasó. El Consejo de la Magistratura nunca se había convocado, Leonel lo convocó en minoría, era Milagro Tivós, mayoría, con los balagueríticos, y de ahí salió Jorge Subero Isa, un gran presidente de la Suprema Corte de Justicia. Vino la Escuela Nacional de la Magistratura, ahí empezó la independencia del Ministerio Público, lo que pasa es que es un proceso histórico. Luego vino la otra reforma, la de las leyes orgánicas del 2010, de la reforma de la Constitución. Ahí se independizó la Suprema del Tribunal Constitucional. ¿Quién es que lleva a Miriam Germán Brito y a Jenny Berenice al Ministerio Público? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees que lo lleva? ¿Fue el Leonardo? No, los dos, porque no estaban separados. Él usó los proyectos. Ahora, lo que pasa es que ellos crearon el marco, pero no se comportaron dentro del marco. Entonces, ¿qué está haciendo Luis que no creó el marco? Está respetando el marco, y por eso Luis dice, el Ministerio Público es independiente. Lo único que le falta al Ministerio Público es que esa independencia se institucionalice, porque ahora depende del presidente de un decreto. Falta que esa reforma, que empezó en 1994, ya va a tener 30 años, sea constitucional. Y ya nosotros podamos votar por un fiscal, o podamos votar por un procurador. Entonces, yo creo que es un proceso donde todo el mundo tiene su aporte. ¿Dónde está el plus de Luis? Que Luis ha respetado casi absolutamente el marco. Y eso se va creando una cultura, y ya el que venga no puede echar eso para atrás, porque la gente se lo va a rechazar. Siempre y cuando no haya crisis, porque esto es muy importante. Los pueblos son como la familia. Un pueblo es una familia a gran escala. Una familia es un pueblo a pequeña escala. ¿Qué pasa cuando la economía está bien? Cuando la economía está bien, te aceptan todo. Cuando la economía está mal, no te aceptan nada. Entonces, ¿qué pasa con la lucha de la corrupción? La lucha de la corrupción es clave. Clave que la economía esté buena. Porque cuando la economía está mala, la prioridad de la gente no es lo ético, es comer. Entonces, aunque tú seas un charlatán, si tú garantizas comida, la gente va a volver a votar por ti. Entonces, es muy importante que haya estabilidad y crecimiento para que la lucha de la corrupción se institucionalice. Porque de lo contrario, ¿qué está pasando en Brasil? Dime. En Brasil va a ganar Lula. Y Lula no tiene seis procesos abiertos de corrupción. ¿Por qué va a ganar? Porque la gente está priorizando lo económico por encima de lo ético. Claro. Pero si Bolsonaro hubiese garantizado el crecimiento de Lula, la gente cuando compara dice, no, pero Bolsonaro es ético y es eficiente. Claro. Pero yo no hago nada con que tú seas solamente ético si no eres eficiente, porque yo no como con la ética y con la eficiencia. Claro. Entonces, Bolsonaro no es ni ético ni oficial. Así es. Terminando ya casi, no sé, una pregunta. Mucho se ha cuestionado el Ministerio Público, que el debido proceso, que las pruebas no son verdaderas. Yo te pregunto a ti, que yo sé que tú eres una persona coherente. ¿Tú piensas que todas esas pruebas que ha presentado el Ministerio Público son falsas o tú crees que hay algo de verdad? No, porque ya el que te conteste eso así no le crea mucho. ¿Por qué? Porque ya cuando tú estás hablando de un expediente de 80.000 páginas, ¿quién diablo? Tú lees 80.000 páginas. Entonces, ¿cómo yo puedo decirte a ti, yo desde afuera, si un expediente, si una prueba es o no es? Si yo no he podido tener la oportunidad ni siquiera de ver su número. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Porque tú sabes que el acusado y el acusador son dos partes en un proceso. Y hay un tercero y un parcial que qué decide. Yo no tengo más referencia para llevarme, para responderte esa pregunta, que el comportamiento de los jueces. Entonces, si un juez le da ganancia de causa al Ministerio Público, significa que las pruebas son sólidas. Porque los jueces no tienen interés institucional en favorecer a nadie, porque los jueces son independientes. Nadie lo va a votar por su decisión. Ellos van a seguir ahí. ¿Tú qué tienes? Entonces, yo pienso que hay pruebas. Obviamente, esas pruebas... Tienen que validarla. Hay que validarla y hay que hacerla dentro de un marco institucional. ¿Para qué? Porque a veces hay gente que deja brecha para que por ahí tú puedas salir. ¿Tú estoy oyendo lo que yo estoy diciendo? Cuando el proceso no se blinda, es mejor que a mí me digan, tú tienes un exceso de pruebas. A que me digan, tú no tienes pruebas suficientes. Hay que blindar bien el proceso, porque por la más mínima brechita, mira el caso del general. El general era de la DNCD, Cabrera, que mató al muchacho en el hot dog, a DUNCA. Él desapareció el arma. Entonces, oye, si el arma no aparece, ¿cómo tú lo vas a condenar? El código dice que tiene que aparecer el arma. Bueno, pero ahí se ve... El video. El video donde a él lo... Y cuando lo remato, o sea que... Pero oiga lo que yo te estoy diciendo. Está la duda. ¿Tú crees que pueden crearle la duda ahí? Porque puede haber un escape ahí. Ah, por ahí pudiera haber una brechita. Pero lo que te quiero decir es que el código de procedimiento penal, que es un código súper garantista, donde establece que la libertad es la norma y que la prisión es la excepción. Si tú le dejaste la más mínima brecha, por ahí se va. Por ahí se va el imputado. Y entonces eso hay que blindarlo los procesos. Voy terminando. Ya. ¿Tú crees que realmente, tú que tienes empresas, manejas empresas, manejas mucha gente, que trabaja, gente que trabajan contigo... Seis. Yo tengo seis personas que trabajan conmigo. ¿Tú crees que realmente que pudo pasar todo lo que pasó ahí y sin que Danilo se diera cuenta? No hay forma de que el presidente es el personaje más informado del país, el más informado. Lo que pasa es que para mí, Danilo prioriza el tema de la eficiencia económica por encima de lo ético. Ese es su problema porque es un gran presidente. Presidente, aunque a mí me jodió políticamente y me hizo salir del PLD, yo tengo que reconocer que el tipo es un buen, eficiente en el manejo de los recursos. ¿Dónde está el problema de él y de Leonel también? Y de Hipólito. En el tema ético. Claro. En el tema ético. Entonces, no, no es verdad que tú siendo presidente de un país, tú no te vas a enterar lo que está pasando. Entonces, ¿qué presidente eres tú? Tú tienes que saber lo que está pasando. ¿Tú crees que Leonel, Danilo y Hipólito merecen que el pueblo dominicano le dé otra oportunidad para ir a gobernar de nuevo con su gente? ¿Mereces tú que eres una persona poco coherente? ¿Lo mereces? Bueno, depende. Porque qué gente que tú te refieres. ¿Por qué? Por lo que te estoy diciendo de Lula. Es que Lula va a ganar el mes que viene. ¿Y Lula tiene seis pedidos? No se compara la corrupción que es de Danilo. No, no, no. Es que no, no. Lo de Brasil es lo más grande del mundo. Porque el obede de Odebrecht no fue aquí nomás. Es que el obede de Odebrecht no fue aquí. Es que en Perú Odebrecht ponía el ministro de Obras Públicas. ¿En Perú? En Perú y Odebrecht se llevó tres presidentes. En Perú, tres. Entonces, lo que yo quiero decirte es lo siguiente. Si el gobierno actual le brinda estabilidad al pueblo, ¿qué va a hacer el pueblo? Va a votar por el gobierno actual. Si el gobierno actual no le da estabilidad económica al pueblo, ¿qué va a hacer el pueblo? Lo va a comparar con el otro modelo y va a decir, eso eran ladrones, pero yo estaba bien.